Chichichich Chichich 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 Ahí está la tablatura, es por la menor y les voy a dar las notas, por favor. Bueno, ahí tenemos, vamos a ver para que no sé. Bueno, ahí tenemos, por hacerle la foto, captura, ahí está. Por la menor, por favor. A ver, a ver si retiramos, exacto, rexiga todo. Ahí está, triunfamos. Es un bolero muy bonito de los Panchos, que era muy chévere de la mano. Bueno, entonces vamos a ver si podemos interpretar las notas para que tengan. Ustedes están bien, ahí están las notas de abajo, si pueden ver, pero bueno, igual les voy a indicar. Bueno, amigos, vamos, entonces. Entonces el arpegio, que es un arpegio muy bonito, que es por la menor. Recuerden que esto es la y esto también es la. Es como un re menor, pero en el octavo trastro. Miren. Porque esto es la, porque vamos a las notas. No, re, re sostenido, mi. Mi no tiene sostenido, va, fa. Fa sostenido, sol, sol sostenido y la. Por eso es la. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si y mi no tienen sostenido. Porque ya vamos a la desdicación de la arpegio. Un de tu voz a mi voz. Re menor. Empezamos por la menor. Un de tu voz a mi voz. Re menor. Para gritar que triunfó. Digo, sol, que el mundo ya se cansó. Fa. De que seguimos los dos. Para cruzar y ocultar el amor. ¿Por qué ocultar nuestro amor? Sería tapar con un dedo. De re a la. La menor. La dimensa del sol. Sol mayor. Y la gracia de Dios. Decir que fa. Que no hablan. Pues negro. Mi mayor. La menor. Que ponemos la mayor para hacer un paso a re. La siete, perdón. Amor en el dos podemos separar. Sol. Luchamos contra el tono y comprensiendo. La. Del cuento ya no hay nada. Mi mayor. Que contar. Luchamos con la fuerza del amor. La menor. La siete. Un de tu voz a mi voz. Sol. Para el gritar que triunfó. Y si es pecado el amor. Re menor. La menor. El cielo de explicación. Mi mayor. Porque es mandato divino. No hay nada. Terminación clara. En la menor. En la menor. Hacemos una paleta. Chévere amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. En otro tutorial. Practiquen mucho por favor. Practiquen. La guitarra es practicar y practicar. Un gusto. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Pasen bien. Gracias.